Una vez que el Ministerio Público tenga esa información, pues ellos van a tener que tomar una decisión y la decisión pues es muy sencilla, o vuelven a formular imputación por este mismo delito en contra de la licenciada Botallos Antibáñez o incluso por otro delito en contra de otra persona.